¿Cuál creen que es su mejor atractivo? Yo creo que mi cabello, básicamente Híjole, yo creo que mi sexy panza Los ojos ¿Nos podrías mostrar su sexy panza? El cabello ¿Mis ojos? ¿Por qué? ¿Por largo? ¿Grandes? Yo también tengo largo y grande mi pene No sé, tu cuerpo El cabello Que sea espontánea porque físicamente no veo nada Mis ojos Mis labios Mis ojos ¿Por qué? Porque me lo han dicho Porque yo sé que los tengo bonitos ¿Sí tienes bonitos ojos? Gracias De nada ¿Cuán 10 pesos? Ah, pues mi cara Los ojos Los ojos Las nalgas Mi sonrisa ¿Por qué? Porque sí Pues es que están así bonitas Mi altura Mi pene ¿Por qué? Porque me distingo a largas distancias Porque está grande Mi forma de ser ¿Por qué? Porque le cae Vieron casi toda la gente Ah, eso sí Los suscriptores lo aman, Henry ¿Algo que le quiera decir? No, que muchas gracias Por seguirme ¿Qué tan buena ¿Qué tan buena se considera en el sexo? Ay, pues me han dicho que bien, no sé ¿Un 8? 8.5 ponle Uh, no, yo soy una máquina La neta, la neta Sé el chile como es Pues bueno, muy bueno ¿Del 1 al 10 o bueno, malo, más o menos? Como quieras, güey Bueno, pues bien ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10? Un 8.5 Un 7, soy chino Bueno Excelente ¿A poco sí? Sí ¿Me ayudarías a mí a mejorar también? No ¿Me ayudarías a mí a mejorar también? No ¿Qué prefieren? ¿Que les toquen las chichis o las nalgas? ¿Y a ti el pene o el trasero? Las nalgas Las nalgas Las nalgas No, pues está más chido el pene, ¿no? El pene Las nalgas ¿Por qué? Pues es de más chido, ¿no? Se levanta el titán El pene El pene Ah, pues el pene ¿Cómo que las nalgas, no? Igual ¿Es que en las nalgas está tu punto G, güey? Ah, no Mío no, pues Pero ¿Tú no tienes punto G? Ninguno No me siento cómoda Las nalgas Las nalgas Las nalgas Porque el chichis no tengo Sí, sí tienes Yo sí las veo desde aquí El trasero Chichis El pene ¿Por qué? Se me rica, ¿no? Ah, eso sí ¿Y qué? ¿Cómo le guste que se lo tocaran? Con la boca ¿Alguna vez han usado un juguete sexual? Ah, yo no No Pues sí, güey ¡Cábala! Ah, sí No ¿Cuál usaste? Un mátigo ¿Y qué tal? Pues le encantó Y me encantó No No ¿Por qué no? Pues No se ha dado No sé Pues O sea, tal vez en un futuro No me niego a nada Pero Pues hasta ahorita voy bien ¿Dejarías cruzar un consolador y te lo metieran por el culo? No, no creo Porque no No los necesito Porque siempre me ha dado cosa A intentar cosas así O sea, prefiero que sea sin esos, sin juguete, sin nada No, ninguna vez Ah, no, la neta no Simón ¿Cuál? No, un anillo que va a la verga Y te vibran los huevos y se siente chido ¿De qué color es su vagina? Rosita ¿No sabes? Rosita Rosita Ok, qué bonitas, eh Ah, pues de color vagina Lo mismo ¿Del color de mi rostro? Del color de mi pezón No, sí, no me la he visto Ay, qué bonita Supongo que Supongo que como Vainilla, canela Qué bonito de color Bueno, yo nunca me la he visto, la verdad Solo la he tocado Como Cafecito ¿Qué tan café? Un chocolate Bueno amigos, pues este fue el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho Recuerden comentar, compartir Y darle like, suscribirse si no estás suscrito Y también activar la campanita que está acá abajo Para que cuando suba video te llegue una notificación Si quieres ver más entrevistas así Déjame en los comentarios Qué preguntas te gustaría que hiciera para el próximo video Así que eso es todo amigos Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Chau